El triste final de Bruce Willis Bruce Willis es uno de los actores de Hollywood más reconocidos de los últimos 30 años. Su enorme versatilidad le permitió interpretar con mucho éxito roles cómicos, dramáticos o aquellos que demandan una entrega física impactante, tal es el caso de las cintas de acción. Tras dedicar gran parte de su vida a la actuación, Bruce Willis se retira y dice adiós al cine, a sus 67 años de edad, después de que los médicos le hayan diagnosticado de afasia, una enfermedad que deriva en la pérdida de capacidad para expresarse y que afecta a la capacidad de comprensión. Quédate y conoce todos los detalles de esta triste noticia aquí en Colombia Fans. El famoso actor Bruce Willis, uno de los rostros más conocidos del Hollywood de acción, pone fin a su dilatada carrera cinematográfica debido a una enfermedad cognitiva. Así lo ha anunciado a través de las redes sociales la hija del intérprete de películas como El Sexto Sentido, El Protegido o La Jungla de Cristal. La también actriz Lumer Willis ha informado que su padre padece afasia, que consiste en la pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una disfunción en las áreas del lenguaje en la corteza cerebral. A través de una publicación en Instagram, Lumer Willis, la hija mayor del actor, publicó. Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce deja la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente muy difícil para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una familia fuerte y unida y queríamos que sus fans estuviesen al tanto, porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, vívelo a lo grande y juntos planeamos hacer precisamente eso. Con amor. Bruce Willis, nacido en Alemania Occidental en 1955, empezó su carrera en el mundo de la industria televisiva en los años 80 y desde entonces ha aparecido en más de 60 películas donde ha conjugado la comedia, el drama y la acción. Las películas en las que ha aparecido Willis han logrado sumar 7.500 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, por lo que se le considera como uno de los actores más rentables en un rol estelar o secundario. Ha ganado varios premios, entre ellos dos Emmy y un globo de oro. Willis es uno de los más representativos tipos malos de Hollywood, un grupo engrosado por Sylvester Stallone, Hasson Stadden, Arnold Schwarzenegger o Jet Li, con quienes protagonizó en 2010 Los Mercenarios, calificado de El Equipo del Nuevo Siglo. El actor, de 67 años, saltó a la fama gracias a la serie de televisión Luz de Luna junto a la actriz Evil Shepard y, sobre todo, a su papel como el policía John McClane en La Jungla de Cristal, estrenada en 1988 y donde personalmente filmó las escenas de riesgo. Bruce Willis deja un legado inimaginable, una carrera cuya cima alcanzó en 1987, con su papel de John McClane en la emblemática película Jungla de Cristal, pues fue la cinta que lo consagró en Hollywood después de unos inicios en la pequeña pantalla como actor de comedia. Desde entonces, no ha parado de trabajar, hasta el exceso, incluso. Solo para este 2022 tiene 11 películas listas para estrenar. Para la historia deja películas inolvidables, la mayoría en la década de los 90, cuando se convirtió en el actor de moda. Y tras conocer la dura enfermedad que afronta el famoso actor Bruce Willis y ante su retiro de la pantalla grande, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la película que más recuerdas de él? Déjanos saberlo en los comentarios, te estaremos leyendo, no olvides darnos me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video en tus redes sociales, nos vemos luego.